Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Crash Team Racing Vamos a seguir con los desafíos, estamos en la Ciudadela, he comprado unas ruedas tan guapas, ¿vale? Tenía ahí dinerito de sobra y digo, ah, me voy a pegar un caprichito comprándome... Comprándome... una rueda guapa en la tienda, en Boxer Y espero no distraerme mucho, ¿vale? Haciendo los desafíos viendo el color rosa tan bonito y precioso Neón que va quedando en el suelo Vamos a ver esta zona, esta zona era de demasiadas curvas, demasiado, demasiado, me pareció a Lolito, ¿sabes? Hablando así de Málaga Demasiados saltos, demasiados curvas, entonces no sé yo realmente si vamos a poder conseguirlo a la primera o no Vamos a ir viendo, coge la fruta, venga, hasta luego Vale, primera letra la C, allí arriba Vale, primera letra que no cojo Segunda letra que no cojo Qué grande cojones Qué grande, Willy Vale, vamos a ver dónde está la tercera Pero eso de que no haya cojo las dos primeras es grandísimo, grandioso, grandioso Vale, vamos a ver dónde está Vale, ahora tenemos dos oportunidades, que vamos a intentar cogerla ahora, por favor, porque si no luego va a ser otro demasiada presión y demasiada tensión. Me he confundido el salto en este, aunque muera, ¿vale? Me da igual. Perfecto. Y hasta igual. GG. Ahora solo hay que ganar, ¿vale? Vamos a coger, a ver si cogemos una manzana más para tener el 100% de... Vale, perfecto. Una vueltecita más. Me caigo, loco. Ahí hay cosas chungas por todos lados. Creo que se la ha comido ya el compañero de atrás. Ahí podía haber cogido la última manzana. Están chulas las ruedas nuevas, las ruedas rosas. Muy guapas con el efecto neón. No había otros colores. Solo había rosa. Y no lo mejor hubiera comprado, pues, azul o roja. Básicamente porque me gusta más, no porque tenga nada en contra de rosa. Otra vez. Pero el efecto neón era muy guapo. Bueno, sí, es verdad. El efecto azul... El efecto azul me salió después de haber comprado el efecto rosa. Pero costaba 2.500 monedas y ya no tenía más. Así que me quedo con el rosa. Cualquier efecto neón mola un viaje. Vale. Un TNT por aquí... Un TNT por aquí. Un TNT por allá. Y y letir. ¡V Because of all kinds of damage. 40 monedas Bueno, no son muchas tampoco Hay que dar muchísimas carreras Hay que hacer muchísimas vueltas Muchísimas carreras para conseguir Casi el 100% de objetos De la tienda Porque además hay cosas que son A 7500 monedas, una locura Una locura de precio No sé si va a haber Alguna compra exterior En plan, 10.000 monedas De crafting por 10€, no lo sé No tengo ni idea Si van a hacer Un pay to win Vale, esto por aquí Ha desbloqueado el nuevo diseño Perfecto Vale, pues el de abajo ha completado Vamos al siguiente Desafío Y como algunos sabéis A mí me gusta Mis delestillos y tal Pues tomar un café Así que hoy Que no me da tiempo Y quería grabar pronto Chin, chin Ya que los tiempos de carga Me dan suficiente Para poder Dar 7 sorbos al café Digo, hoy me voy a hacer un café Ya que los tiempos de carga Me da a mí Para tomarme una más de arena Y todo, ¿sabes? Pista Zeppelin Let's go Vamos a ver Que nos encontramos En la pista Zeppelin Aquí era la que había El salto, ¿no? Para cortar camino Que ahí puede que haya una letra No sé No sé dónde más Ahora lo miramos A ver si la recuerdo, ¿eh? Primera letra Bueno, recordamos Que ahora está ahí la C, ¿vale? Vale Ahí está la C Y ahí está la R Vale, perfecto Ya la tengo Ahora La celda Que vamos a conseguir Ahora después Pero ahora Quiero ver Dónde estaba la última O dónde puede estar La última Uh, casi me tira Casi me tira Vamos a ver Dónde está la La última ¿Aquí puede estar? No No, aquí tampoco No lo sé Ahí hay una T Pero dónde Narice se coge esa T, tío Por aquí hay una C ahora, ¿vale? Vamos a cogerla primero Y ahora nos fijamos luego en la T Vale, no pasa nada Tiene que estar en algún salto lateral seguro Tiene que estar en algún salto lateral por fuera Y no lo hemos visto con los fuegos artificiales Estoy Estoy segurísimo Vamos a ver los próximos Los próximos saltos de fuegos artificiales En los laterales, ¿vale? Aquí no En el siguiente En el de ahora Ya lo he visto Perfecto Ahora vamos a ganar Ahora A por la victoria Si nos dejan ¡Ojo! ¡Hijo de puta! Ahora voy a escuchar la voz ¡Por qué! ¡Bracelarón! ¡Wow! Vale, lo hemos conseguido What the fuck ¿Pero qué haces, Tarán? ¡Quítate el medio! Ahora sí voy primero Vale Estoy nervoso, tío Julio Estoy nervoso, tío ¿Qué pasa? Voy primero Y mucho bravo, tío No, no creo yo que nos ponga mayor dificultad Esto, ¿no? Ya estamos en la meta Tampoco tenemos que Que sustituir mucho, creo yo No lo sé, no lo sé Vale, vale, vale Perfecto CTR Desafío CTR Conseguido Vamos a por el tercer No entiendo por qué Algunas veces nos dan 60 Y otras veces nos dan 40 monedas Pero bueno No lo entiendo No lo voy a entender Nunca Ya os digo Sí sé que hay horas felices ¿Vale? Horas en las que el juego Es una hora guambu O como narices se llame Que creo que nos dan 400, 200, 600 O algo así de monedas Pero yo todavía No coincido grabando En esas horas Es que no lo sé Y estoy grabando Por la mañana Y por la tarde No sé a qué hora lo dan Si por la mediodía En hora española No lo tengo ni Aquí ni idea, loco Vale Vamos al lío Venga A la siguiente Vamos a hacer este Y ya la última que nos queda La de arriba del todo Ahí tenemos otra Estación Doxite Desafío CTR Perfecto Hace ya más calor Que 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 Bajo plástico ¿Sabe? Con pares No voy a dar calor Que está haciendo Primo No voy a dar calor Que está haciendo Yo Está haciendo Doxite Vámonos A ver Donde están aquí las cosas Este si me preocupa más Este si Me preocupa más A ver donde narices Tiene puesto No voy a coger ahora mismo Ningún nitro ¿Vale? Porque quiero ver Donde pueden estar Las letras Vale La primera La estoy ahí Vale Es mal Porque no he saltado A ver si me quito Del medio A esta Compadre Que no voy a dar Por culo Que está Ahí parece Que acabo de ver Otra La T Vale No la veía Joder Vale Vale Ahora nos falta La primera Que vimos Vale Que supuestamente Yo creo que era La más fácil Porque esta Si nos debíamos Un poco de la recta No lo hubiéramos conseguido Mejor suro Que está dando La compañera Vale 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 Lo importante ahora Una vez que tenemos Las 10 manzanas Son las interrogaciones ¿Vale? Para así Conseguir No quería esto No quería la inmortalidad En verdad Porque ahora mismo Estoy más preocupado En Conseguir Esa letra Perfecto Ahora ya Hay que preocuparse De ganar Sin más Vale Todas las manzanas Esta zona me encanta Con el agua No Que me he harto De Casi Casi Me la como Hay un trofeo Hay un logro Que lo tenemos que conseguir También Que es Con esa bomba Nos dejamos estar Nos ponemos Finalmente Los últimos O penúltimos Y intentamos Bueno Intentamos Y le damos a 2 Con esa bomba ¿Vale? Lo que hacemos La explotamos Cuando esté cerca Y ya está Yo creo que ese logro En concreto Es bastante Easy Lab Bastante fácil De hecho Si podemos Lo vamos a intentar Lo voy a intentar Hacer en un vídeo Para que podáis Verlo Ya os digo Estoy pensando Muchos formatos ¿Vale? Porque No solo quiero jugar Sino también Os quiero dejar El minuto En el que se consigue El trofeo A lo mejor En la descripción Del trofeo Por si os ayuda Por si os ayuda Aunque no Aunque muchos juegos No iré al 100% Porque son demasiadas horas Y al final Podría ser incluso Aburrido Pero si es verdad Que algunos trofeillos Interesantes En los cuales Os puedan ayudar Para conseguir el platino Pues lo intentaré Lo intentaré Dejar por aquí Esto y esto Vale Otra más Pues sí que es larga ¿No? No No Vale Eso completo también Vamos a la última Vamos a la última Y yo creo que ya Tendríamos todos Los desafíos CTR Completos Bueno Luego se nos abre Una zona especial ¿Vale? Que tiene otro nombre Que la grabaré Solo en un único vídeo Que creo que son Seis niveles Que se la grabaré Solo en un vídeo ¿Vale? No voy a No voy a No voy a meter Dentro de desafío CTR Ese desafío Sino Todos Creo que será un desafío Y de reliquia De los dos Vale Cortex azul Y vamos a por el último Vamos a ver si Buscamos ese Creo que es este ¿Verdad? No Bueno nos queda Tío Vale Queda el otro Queda el del fondo ¿Hemos conseguido todos? No puede ser Queda el castillo de Cortex El castillo de Cortex ¿Cuál es? El último Ya lo hemos conseguido ¿No? ¿Os podéis creer que no lo encuentro? What the hell Aquí me va a pegar un bocado Tío Lo hemos visto antes Lo hemos visto antes Y nos hemos pasado de largo Por la carajo Por la carajo Busca la perfección Intenta esperar Que el indicador Este casi lleno Para activar las arriesgadas Pero tendremos más velocidad Sí, antes hemos conseguido El super acelerón No quedaría muchos logros pendientes Simplemente uno de ellos Es pasarse el juego En modo difícil Que lo mismo lo hago offline Aunque lo haga grabando ¿Vale? Y os pongo Como pasarse a todos los boss En modo difícil Pero eso ya Quizás más adelante No lo sé Iron Note Vale La primera letra La tenemos ahí controlada Perfecto Vamos a ver Dónde están las demás A ver La última letra Ahí está Perfecto Lo sabía Sabía que me la comía Vale Podemos ya quedar primero Sin preocupación alguna Vamos a por la victoria Y listo Buah, brutal Estas curvas Estas curvas Son brutales Están super cerradas No, esto ya lo hemos conseguido Vámonos para adelante También el logro de la bomba Que os he comentado antes También es bastante fácil Que pueda salir incluso solo Que alguna de estas veces Tiréis una bomba para atrás O una bomba hacia adelante En una carrera Os ponéis por ejemplo En modo difícil Que queréis Y os tiene que salir Casi automáticamente Dándole para atrás O para adelante Estoy seguro que sale Casi automáticamente Sin tener casi Que buscarlo Lo que pasa es que es algo Bastante random Y puede o no salir Pero vamos Salir sale Si no ya os digo Os ponéis los últimos Y lo provocáis La tiráis Y cuando la hayáis tirado Le dais de nuevo al círculo Cuando tengáis cerca dos Y que explote cerca de los dos Y listo Vamos a coger este turco Que no lo hemos cogido En toda la partida Por si nos sirviera Un poco Relativamente de algo Y ya tenemos Toda la zona Colección de fichas Vale Ahora sí Nos ha aceptado este trofeo Porque ya tenemos Todas las fichas Vale Ahora nos iremos A los desafíos O a las carreras De reliquias Vale Esto por aquí Continuar Vale Otras fichas CTR Ya tenemos que tener Una zona desbloqueada completa Que si queréis Os la enseño Aunque la dejemos Para otro vídeo Vale Os la voy a enseñar Vale Por si queréis verla Vale Y a ver A ver que zona Queda desbloqueada Porque debería de quedar Desbloqueada Vamos a probar Por aquí Esta es la playa La playa No tiene que quedar Desbloqueada Es la otra La de Odyssey La de Oxide Perdón A ver cuántas Hay desbloqueadas Y cuántas quedan Por desbloquear Está guapísima la rueda No me digáis que no vamos Está la leche La fucking Bitch A ver A ver loco De donde narices Está tío La zona de Oxide Está lejos Venga va No pasa nada Pero os quiero enseñar una cosa Para que veáis lo que se le desbloquea Cuando conseguís Todas las Todas las Todas las cositas esas ¿Veis? Ya tenemos desbloqueadas Todas estas cosas Y esto lo dejaremos exclusivamente Para un vídeo ¿Vale? Ya que Son Aquí ya estamos ¿Vale? Son cinco gemas Que nos vendrá bien Y las otras dos zonas Se desbloquean Las dos zonas de arriba ¿Vale? Las que hay justo Aquí arriba Se me va a ir la can ¿Vale? ¿Veis ahí arriba dos zonas? Pues esas dos zonas Son las que se desbloquean Cuando termine de conseguir Todas las reliquias ¿Vale? Pero estas en concreto Las dejaremos para un Vídeo Para el próximo vídeo Quizás ¿Vale? Bueno chavales Vamos a dejarla por aquí Muchísimas gracias a todos Espero que os esté gustando Y que os esté sirviendo la guía Y nada Espero que estéis disfrutando Con estos vídeos Un poquito conmigo Ya sabéis que ahora Vendrán cositas nuevas A partir del día 2 de julio Que vendrán cosas Incluso más potentes Y bueno Nada Nos vemos en los próximos vídeos Ya sabéis Dadle a like, compartid Y suscribiros Y adiós ¡Gracias! Subtítulos en KIP Subtítulos en KIP Subtítulos en KIP Subtítulos en KIP Subtítulos en K molde